Bienvenidos a 15 Games of Lamp con Hanno Cordero, yo soy Hanno Cordero y estoy super emocionado porque voy a participar de una beta del juego Splatoon para Wii U que solamente se habilitó hoy, bueno y algunos días atrás, pero solamente por una hora así que estoy a punto de empezar, acabo de jugar el tutorial y estoy a punto de empezar una partida online así que vamos a iniciar a ver que es lo que pasa y que tal está este juego que va a salir la próxima semana para la venta en Wii U es un juego de combates de pintura tipo paintball pero bastante animado con una caricatura muy simpática y con la habilidad de volverse un pulpito, un pequeño calamar que navega a través de la pintura miren, esto es simpático, mientras espero, yo puedo jugar un juego en la pantalla del Wii Pad así se hace menos sufrible la espera de que lleguen los 8 participantes a jugar en línea con el botón, oh, tengo que tratar de llegar arriba sin que el mar me coma un intento más no sé si logran ver ahí soy un pequeño calamar que está tratando de escalar y tengo un botón con el que me impulso el salto y mientras más me contenga hacia abajo más alto salta todo esto mientras la consola, como pueden ver en su momento o sea, en la otra pantalla está buscando jugadores para poder jugar una partida online de Splatoon una hora después bueno, y después de tanto esperar vamos a poder jugar una partida estamos esperando aquí que se una un poco más de gente y vamos a jugar una partida online de Splatoon el juego que sale la próxima semana de Nintendo es una propuesta totalmente nueva de un juego de peleas de pintura tipo paintball, como ya les comenté pero muy simpático, con un personaje muy atractivo con muchos colores y bien childish muy infantil como costumbra ser Nintendo, la verdad es Nintendo mezclado con un juego de acción de disparos es una buena combinación listo, vamos a empezar la partida nos tocó el almacén Godaballo hay dos escenarios en esta beta y voy a hacer el equipo naranjo entonces la misión es dejar este escenario pintado con naranjo al máximo las reglas de juego son simples son dos equipos de cuatro personas y tú tienes que tratar de dejar que que el escenario se pinte el color de tu color, el color de tu equipo el color que tenga más presiones en el escenario al final de la partida va a ser el equipo que gane a ver, la mecánica del juego es simpática tú tienes que correr por todos lados disparando de la pintura tratando de matar a los enemigos que están ahí disparando pintura de su color y te vas a poder mover más rápido transformado en este calamar de tinta por la parte donde está tu color no puedes avanzar, sí, por la parte donde está el color del enemigo porque te matan bueno, muerte doble vamos, y acá en la pantalla nosotros podemos ver qué parte del escenario está pintada y qué color eso nos ayuda un poco a ver si es que vamos ganando o vamos perdiendo en este momento vamos como medio empatados pero yo iría con una poca inclinación hacia nosotros, el naranjo lo bueno es que también te permite ver en qué parte del mapa está pintado celeste así que vamos a ir para allá para ir cambiando los colores mira, acá no hay nada vamos a aprovechar de pintar de color naranjo acá de pronto cuando te desconcentras mucho pintando de tu color las paredes que aparece un tipo por atrás y te mata bien, y ahí como pinté mucho acabo de llenar el escudo que me va a permitir acercarme acercarme a los contrincantes sin problema por un poco un tiempo un tiempo determinado no no, maldición hay que tener mucho cuidado cuando te metes dentro de la pintura si es que te llega a meter en la pintura del enemigo porque eso te hace daño ok, creo que nos van ganando ahora vamos, hay que apresurar el paso ah, maldición esos francotiradores son unos desgraciados hay distintos tipos de armas también de pintura hay unos francotiradores que disparan como una bomba de pintura a la distancia hay unos tipos que andan como unos rodillos ellos no pueden disparar pero sí, por donde pasan aplazan y estoy viendo y están los como yo que usan el arma más fácil que es una ametralladora de oritas maldición ese sniper oh, nos están ganando pero mal ahí sale un compañero mío con el rodillo ¿se fijan? oh, maldición nos van a ganar ay, no puedo creer que haya llegado acá y con el escudo ay, matenla maldición no, no ganaron nos destrozaron mal ok, vamos a ver el veredicto final ah, ganamos que sorpresa bien no tengo buen ojo para calcular las dimensiones de los colores muy bien bueno, y eso fue Splatoon de Nintendo un juego con una propuesta totalmente distinta a lo que nos tenía acostumbrado Nintendo bastante entretenido va a salir la próxima semana espero que les haya gustado si les gustó el video por favor denle like suscríbanse comenten compartan mis videos si se suscriben cada vez que yo subo un video nuevo YouTube les va a avisar así que aprovechen nos vemos en el próximo 15 Days of Lamp con Jano Cordero yo soy Jano Cordero chao chao